Por el momento hay más información de lo que sucedió anoche en la Fiscalía General de la República. Bueno, a pocas horas de este lamentable accidente, mi compañera Rocío Carvente está en esta zona. Me voy a enlazar con ella en vivo para que nos platique qué es lo que sucede hasta el momento, cómo transcurren las actividades en la Fiscalía General de la República después de la explosión del día de ayer y por supuesto si hay alguna actualización, si hay información. Ayer cerraron las instalaciones, llegaron familiares de trabajadores de la Fiscalía y no había muchos detalles. Hoy esperemos que la situación sea distinta y para darnos la información, Rocío Carvente, le repito, está en la Fiscalía General de la República en Puebla. Adelante, te escuchamos, Rocío, buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Te saludo este día desde inmediaciones de la Fiscalía General de la República y el SAT aquí sobre la recta a Cholula en una de las laterales. Como puedes ver en pantalla, bueno, pues, tras esta tragedia, esta explosión que se registró la noche de este jueves, bueno, pues, vemos elementos del ejército que siguen custodiando la zona, también elementos de la policía estatal. Podemos observar este breve acordonamiento. Sin embargo, bueno, pues, no hay acceso únicamente para los trabajadores, para las zonas que se encuentran en el fondo, vale. Desafortunadamente, ayer trascendía la muerte de otra persona. Estaríamos hablando de dos personas fallecidas, así como tres lesionados. Y, bueno, pues, sabemos que ya se hicieron las investigaciones para afrontar responsabilidades. Después de esta explosión que, sin duda, puso en alerta, causó gran asombro, gran extrañeza y, sobre todo, miedo en los vecinos de la zona. Vale, es el reporte del momento. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días.